Tiene nada que ver con tu tener que dejar de beber para toda tu vida. Siempre he ido en contra de dejar de vivir los placeres. Si tuve una en... al otro día que me... al hacer pipí. ¿De qué pasó anoche? Así me aventé varias. Pero luego las... las consecuencias son graves, ¿no? Fuertes. Para no acabar como yo y otras personas, dejar para siempre algo que nos gustó. Para recuperar lo que se va perdiendo por el desgaste, la monotonía. Sucede que el tiempo cobra. El core del programa, hoy, compartió un hecho asombroso recientemente. Relató que una vez se enfrentó una situación complicada cuando estuvo involucrado con una mujer de la vida galante. Raúl Araiza, hijo de padres famosos y de buena posición económica, ha vivido una vida llena de altibajos. A pesar de sus privilegios, Raúl Araiza experimentó un vacío en su vida desde una edad temprana. Para lidiar con ello, recurrió al consumo de sustancias y al alcohol. Esto ha sido mencionado en múltiples entrevistas y no es un secreto. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es que esta vez tocó un tema que causó revuelo entre sus seguidores. Raúl reveló que, debido a sus desenfrenados excesos en el pasado, solicitó los servicios de una mujer de la vida galante y contrajó una enfermedad de transmisión sexual, ETS. Esta sorprendente confesión se hizo en el programa, Miembros al aire, donde Raúl se ha caracterizado por su sinceridad. Sus fanáticos lo han respaldado moralmente, deseando que no vuelva a caer en malos hábitos. Es importante recordar que Raúl Araiza ya había compartido previamente su experiencia de internarse en una clínica para superar problemas de adicción. En esta ocasión, habló sin rodeo sobre su falta de precaución en ese momento, ya que en esa época no se utilizaban preservativos. No ofreció más detalles sobre la ETS que contrajó, pero sí destacó que logró superarla con penicilina, un antibiótico comúnmente utilizado para tratar estas infecciones. Este relato no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también planteó cuestionamientos sobre las prácticas sexuales y la importancia del uso de protección en las relaciones íntimas. Raúl decidió compartir su experiencia personal para advertir a otros sobre los riesgos de no tomar precauciones en encuentros íntimos impulsivos. A lo largo de los años, Raúl Araiza se ha destacado por su franqueza y disposición a compartir aspectos de su vida personal. Ya sea en el programa, hoy, en Miembros al Aire o en Entrevistas, ha demostrado su lado humano y vulnerable. Su mensaje en esta ocasión es que cometer errores es parte de la vida, incluso para las celebridades, y que lo fundamental es aprender de ellos. La historia de Raúl Araiza es un recordatorio de que, a pesar de sus errores pasados, uno puede superar obstáculos y crecer a partir de esas experiencias. Su sinceridad tiene el propósito de hacer que su audiencia reflexione sobre las decisiones en su vida y evite enfrentar las consecuencias de elecciones imprudentes. Su mensaje es que todos somos vulnerables y debemos cuidar nuestra salud y bienestar. En resumen, la confesión de Raúl Araiza es una lección debida sobre la importancia de la responsabilidad en la vida íntima y la relevancia de la prevención en la salud sexual. Su historia destaca que, a pesar de la fama y la posición económica, sigue siendo un ser humano con aciertos y desaciertos. Su deseo es que su experiencia sirva como advertencia para evitar que otros se enfrenten situaciones similares. En resumen, Raúl compartió su historia de una manera franca, como si hubiera ocurrido recientemente, sin sentir vergüenza alguna. Su objetivo era transmitir un mensaje de advertencia a todos sus seguidores y a la audiencia en general. Les instó a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad en las relaciones íntimas y la necesidad de tomar precauciones adecuadas. En la cultura popular, a menudo se nos ha enseñado que el embarazo no planificado es uno de los resultados más preocupantes de las relaciones íntimas. Sin embargo, Raúl Araiza subrayó que, en realidad, el embarazo es un milagro y algo que se percibe como un evento positivo. En su experiencia, lo que es verdaderamente preocupante son las situaciones que pueden desencadenar arrepentimiento a lo largo de toda la vida. Continuando con su narración, Raúl describió cómo hace tiempo se involucró con una dama de compañía, empleando un término más adecuado. En esa época, el uso del condón no era común y él lamentablemente no tomó las precauciones necesarias. Al día siguiente, experimentó síntomas desagradables que aumentaron al orinar, lo que lo llevó a buscar ayuda médica. Finalmente, se libró de la ETS con un tratamiento de penicilina, un antibiótico comúnmente utilizado para tratar este tipo de infecciones. El relato de Raúl Araiza se centra en destacar la importancia de la prevención y la protección en las relaciones íntimas. Su intención es recordarnos que todos somos vulnerables y que los errores pueden ocurrir, independientemente de la fama o la posición social. Su historia se convierte en una lección valiosa para que otros eviten situaciones similares y tomen decisiones informadas sobre su salud sexual. El hecho de que Raúl comparta estas experiencias personales es un recordatorio de que nadie está exento de enfrentar obstáculos en la vida y que lo esencial es aprender de esos desafíos. Su sinceridad tiene el propósito de ayudar a su audiencia a reflexionar sobre las decisiones que toman en su vida y la importancia de cuidar su salud y bienestar. En resumen, la confesión de Raúl Araiza destaca la relevancia de la responsabilidad y la prevención en las relaciones íntimas. Su historia pone de manifiesto que todos somos humanos, independientemente de nuestra fama o posición económica, y que todos podemos cometer errores. Su mensaje es un llamado a tomar precauciones en la vida íntima y a aprender de las experiencias pasadas. La historia de Raúl Araiza también refleja su propia evolución personal. A lo largo de los años, ha compartido abiertamente sus desafíos y luchas personales con las adicciones. No hace mucho, reveló en una entrevista que se vio obligado a alejarse de las cámaras y los micrófonos para buscar ayuda. Fue en ese momento que reconoció la necesidad de un cambio en su vida y la importancia de enfrentar sus problemas emocionales y personales. En palabras de Raúl, describió el proceso de búsqueda de ayuda como un momento en el que escuchó a su propia alma. Fue un momento de autodescubrimiento en el que finalmente decidió dejar atrás las conductas autodestructivas, como el consumo de sustancias y el comportamiento temerario. Como celebridad en un medio donde la imagen pública y la presión son intensas, Raúl también compartió como en la pantalla todos presentan su mejor versión, ocultando sus propios desafíos personales. A menudo, en la industria del entretenimiento, los comunicadores y conductores se ven presionados para proyectar una imagen perfecta y positiva, lo que a menudo esconde los problemas que enfrentan en la vida real. La narración de Raúl Araiza es un recordatorio de que todos tienen sus propias batallas y momentos difíciles. Él subraya la importancia de la apertura y la búsqueda de ayuda cuando se necesite, incluso para las figuras públicas. Su historia es un testimonio de superación y crecimiento personal que sirve como inspiración para aquellos que enfrentan dificultades en sus vidas. A lo largo de los años, Raúl ha reforzado la idea de que es fundamental abordar nuestros problemas y desafíos personales. Su relato resalta la importancia de la autoaceptación y la autoexploración, y cómo enfrentar los propios demonios puede llevar a un cambio significativo y positivo en la vida. En resumen, la historia de Raúl Araiza va más allá de una simple anécdota de su pasado. Es un testimonio de superación personal y de la importancia de abordar nuestras luchas internas. Al compartir sus propias experiencias, Raúl se conecta con su audiencia en un nivel humano y refuerza la idea de que todos pueden aprender, crecer y superar las adversidades en sus vidas. Su historia nos recuerda que, como seres humanos, compartimos una humanidad común y enfrentamos desafíos similares, sin importar nuestra posición en la sociedad o nuestra fama.